Uno, la estructura vertical que tienen esos instrumentos no les permite asegurar la coherencia horizontal y la coherencia de procesos, no permite observar una secuencia didáctica en esa planeación académica. Elimina de inmediato entonces tanto la coherencia horizontal como la coherencia vertical. Dos, los elementos repetitivos que se observan en numerosos diseños de planeación académica carecen de fundamento y coherencia porque no puede ser posible haber que en un instrumento de planeación académica se le imponga a un profesional de la educación planear dentro de un círculo vicioso interminable en el que en una columna escribe los estándares de su área. En otra columna escribe las supuestas competencias, en otra columna escribe los desempeños, en otra columna escribe los DBA, en otra columna escribe los indicadores de desempeño y en otra columna escribe las evidencias de aprendizaje. O sea, hago así entre comillas porque esas evidencias precisamente cuando las voy a leer son otros indicadores de desempeño repetidos. Entonces cuando uno viene a ver es un ejército de indicadores de desempeños, unos redactados en tercera persona, el otro redactado de manera impersonal, el otro redactado en tercera persona. A ver, lo que cambia es la redacción, pero en esencia es caer en la repetidora de la repetidora de la repetidora de la repetidora. Gracias. Gracias.